La pregunta es si la gente en Cuba se deja llevar por posteos en redes sociales o es que hay hartazgo también en los cubanos del régimen que se lleva adelante. Primero con los Castro, ahora con Díaz Canel. Vamos a hablar con Juan Negri, politólogo, analista internacional y vamos a tratar de entender las claves de estas manifestaciones en la isla caribeña. ¿Cómo le va, Juan? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el llamado. Por favor, un placer. ¿Tiene que ver con una operación externa, con un manejo de la población cubana o que los cubanos ya se cansaron de los regímenes que llevan ya desde mitad del siglo pasado? Bueno, siempre por supuesto hay una combinación de eventos. Lo cierto es que para el régimen cubano acusar a Estados Unidos y a las potencias extranjeras es su zona de confort, es su excusa predilecta y si bien eso juega un rol en el desabastecimiento de la isla y en ciertos empeoramientos de las condiciones económicas, lo cierto es que estas protestas son en realidad el resultado de la combinación de una caída dramática a la actividad económica. La economía cubana cayó 11 puntos el año pasado y se vio afectada sobre todo la principal fuente de divisas de la isla, que es el turismo, y la pandemia, por supuesto, que pegó muy duro. En ese contexto, la falta de legitimidad del gobierno se hace muy evidente y llegamos a este resultado. Los Castro, Fidel I, después su hermano, tenían cierto halo protector por el apellido, que no lo tiene Díaz Canel? No, exactamente. Díaz Canel no tiene la legitimidad, el carisma, el ascendente que tenía Fidel Castro I y de mucha, en menor medida, su hermano Raúl, no lo tiene. Y no solamente eso, sino que es muy celoso Díaz Canel de la posibilidad de que haya algún tipo de manifestación democrática en la isla. Díaz Canel está obsesionado con imposibilitar algún tipo de momento Gorbachov, es decir, algún tipo de reforma política o económica que termine desmoronando el régimen como ocurrió con Mikhail Gorbachov en la Unión Soviética. Es un duro, es políticamente muy ortodoxo, si bien económicamente hizo algunas reformas hace un par de años que en realidad empeoraron la situación económica de los cubanos, en lo político se ha mantenido una línea ortodoxa, en parte por eso, para evitar la posibilidad de que su liderazgo se vea comprometido. Y carece, como decíamos recién, de los recursos de legitimidad que tenían los Castro. Ahora, ¿existe el comunismo en Cuba o es solo una expresión de deseo? La pregunta es si existe un comunismo exitoso en alguna parte del mundo y qué es lo que entendemos como comunismo. A ver, Cuba es una economía regulada, una economía donde la actividad privada está muy limitada a lo que se llama el cuentapropismo, ¿no? El gobierno autoriza algunas actividades que se pueden realizar, entre comillas, de manera privada, y controla los medios de comunicación y la restricción de libertades civiles y políticas. ¿Eso es comunismo? Bueno, no sé. Hay, por supuesto, un dinamismo privado en todo lo que tiene que ver con el turismo extranjero, con todo lo que tiene que ver con la entrada de dólares. Así que, bueno, creo que tampoco podríamos definir esa parte como comunista. Si no nos gustan esas etiquetas, podemos decir, es una dictadura con una economía centralizada en donde el empobrecimiento de la situación de vida ha llegado, parece, a un punto en el que la población tiene algo para decir. Sí, entonces lo pregunto porque cuando aparecen este tipo de situaciones empiezan ya las discusiones anacrónicas, por cierto, de derecha, de izquierda, que comunismo, que liberalismo, que el capitalismo salvaje, que las potencias, todos esos términos, esas etiquetas empiezan a salir de la boca de muchos referentes políticos de la región. Pero uno, viendo desde afuera y apartándose de esas ideologías, ve que los fascismos no entienden de izquierda o de derecha. ¿Es fascista igual o es una dictadura igual? Definitivamente, los extremos se tocan. Las dictaduras en general, por lo general, producen niveles de limitaciones de los derechos civiles y políticos muy evidentes. Y más allá, por supuesto, las etiquetas de izquierda a derecha, la izquierda siempre se comprometió con una idea de libertad, de igualdad, de reforma del poder, etcétera, desde abajo. Lo cierto es que en Cuba, desde la década del 50, tenemos una élite que gobierna, que está en una mucho mejor situación económica que su pueblo. No parece estar muy alineado con lo que históricamente uno entiende por la izquierda. ¿Y empiezan a jugar ahora las potencias nuevamente, como ocurrió allá en la época de la Guerra Fría, con lo que está pasando en Cuba? Bueno, obviamente, para América Latina, para muchos países de América Latina, Cuba es un tema delicado. Para muchos países latinoamericanos, incluido el nuestro, que se sienten parte de una tradición de izquierda, hay como una especie de pudor en condenar la situación cubana. Eso no es una cosa nueva. Desde la década de 60, que la izquierda latinoamericana tiene problemas para lidiar con la dictadura cubana. Así que, por un lado, lo que vamos a ver geopolíticamente es los países latinoamericanos con esa ambivalencia. Por otro lado, la arquitectura regional, la OEA, etcétera, ya ha mostrado sus debilidades en otros escenarios, así que es probable que juegue un rol muy poco relevante. Y Estados Unidos está desinteresado. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de Obama. El gobierno de Obama tuvo una política de mucho acercamiento a la isla. Biden, que fue vicepresidente de Obama, considera que eso no fue lo más apropiado y no está dispuesto a hacer muchos efectos, muchas concesiones. Así que posiblemente lo que veamos es atención por parte de las potencias, pero no creo que ningún tipo de actividad muy marcada. No creo que ningún tipo de reacción muy marcada. No estaba formación de rating. No está dispuesto. No. No. ¡Gracias!